Ha pasado tanto tiempo, luego te vuelvo a ver Ha pasado sin mirarme, ya no te acuerdas de mi Qué pasa que has olvidado, el amor que yo te di Por otro me abandonaste, ya no te acuerdas de mi Qué pasa que has olvidado, el amor que yo te di Por otro me abandonaste, ya no te acuerdas de mi Música Tú me enseñaste a besar, nunca lo voy a olvidar Aunque no estés a mi lado, siempre te voy a recordar Por eso quiero que sepas, que si te acuerdas de mí Yo estaré aquí sufriendo, por el amor que te di Por eso quiero que sepas, que si te acuerdas de mí Yo estaré aquí llorando, por el amor que se fue Música Y después de tiempo, volvemos Los hermanos Arias y Alma y C Música Para todo el Perú, con mucho cariño Música Música Borracho Borrachito En las cantinas Música Por tu culpa Música Borracho en las cantinas, con un cigarro en la mano Por culpa de tus traiciones, perdido ahora estoy Por culpa de tus engaños, borracho ahora estoy Música No sé por qué tú me dejas, no sé por qué tú te alejas Por culpa de tus traiciones, perdido ahora estoy Por culpa de tus engaños, borracho ahora estoy Música Corazón, corazón, ya no sufres tanto O licor, o licor, quítame la vida Corazón, corazón, ya no sufres tanto O licor, o licor, quítame la vida Música Si estoy brindando Si estoy brindando, es por ti Música La ingratitud y las traiciones Música Que siempre, siempre estuvieron en tu corazón Música No sé por qué tú me dejas, no sé por qué tú te alejas Por culpa de tus engaños, perdido ahora estoy Por culpa de tus traiciones, borracho ahora estoy Música Corazón, corazón, ya no sufres tanto O licor, o licor, o licor, quítame la vida Corazón, corazón, ya no sufres tanto O licor, o licor, o licor, quítame la vida Música Tanto tiempo esperando A que llegaras Y ahora Ahora que te tengo No te dejaré Te lo juro No, no, no Y los muchachos siguen tocando Con mucho cariño, caramba Tanto tiempo yo esperé que vuelvas a mí Ahora que tú estás aquí y comienzo a vivir Nunca pude encontrar Alguien como tú Ahora que tú estás aquí y comienzo a vivir Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras yo te haré feliz Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras yo te haré feliz Cuánta gente linda bailando en esta tarde Cuántas chiquillas bailando Música 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 Y si te quedas, seguiremos tocando y cantando, hasta que raye la aurora, hasta que cante el gallo. Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras y yo caré feliz. Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras y yo caré feliz. Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras y yo caré feliz. Quédate por mí, pide lo que quieras y yo caré feliz.